Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy hablaremos sobre los maravillosos beneficios de la miel para nuestro cuerpo. La miel, ese néctar dorado producido por las abejas, no sólo es deliciosa y versátil en la cocina, sino que también tiene increíbles propiedades que pueden mejorar nuestra salud de muchas maneras. Así que, prepárate para descubrir por qué deberías considerar la miel como un alimento esencial en tu dieta diaria. Beneficio 1. Rica en antioxidantes. La miel está llena de antioxidantes, incluyendo fenoles, enzimas y compuestos como los flavonoides y ácidos orgánicos. Estos antioxidantes ayudan a proteger nuestro cuerpo contra los daños causados por los radicales libres, reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas, como el cáncer y las enfermedades cardíacas. Beneficio 2. Propiedades antibacterianas y antisépticas. La miel tiene propiedades antibacterianas y antisépticas naturales. Esto significa que puede ayudar a prevenir y tratar infecciones. Se ha utilizado tradicionalmente para curar heridas y quemaduras, acelerando el proceso de cicatrización y evitando infecciones. Beneficio 3. Refuerza el sistema inmunológico. Consumir miel regularmente puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. Los antioxidantes y propiedades antibacterianas de la miel ayudan a combatir las infecciones y mejorar la respuesta del cuerpo a las enfermedades. Beneficio 4. Mejora la salud digestiva. La miel puede ser un excelente remedio natural para problemas digestivos como el reflujo ácido, la indigestión y las úlceras estomacales. Sus propiedades prebióticas ayudan a mantener un equilibrio saludable de bacterias en el intestino, promoviendo una digestión saludable. Beneficio 5. Alivia la tos y el dolor de garganta. La miel es un remedio tradicional para la tos y el dolor de garganta. Sus propiedades calmantes y antisépticas ayudan a reducir la irritación y a combatir las infecciones, proporcionando alivio rápido. Beneficio 6. Fuente natural de energía. La miel es una excelente fuente de energía natural. Los carbohidratos presentes en la miel se convierten fácilmente en glucosa, proporcionando un impulso rápido y sostenido de energía. Es ideal para atletas y personas activas. Beneficio 7. Promueve un sueño. Reparador. Consumir una cucharada de miel antes de acostarse puede ayudar a mejorar la calidad del sueño. La miel ayuda a aumentar los niveles de insulina y libera serotonina, que luego se convierte en melatonina, una hormona que regula el sueño. Beneficio 8. Beneficios para la piel. La miel es un ingrediente común en productos de cuidado de la piel debido a sus propiedades hidratantes y antibacterianas. Puede ayudar a tratar el acné, hidratar la piel seca y mejorar la apariencia general de la piel. Beneficio 9. Regula los niveles de azúcar en la sangre. A diferencia del azúcar refinado, la miel tiene un índice glucémico más bajo, lo que significa que no causa picos repentinos en los niveles de azúcar en la sangre. La miel puede ser una alternativa más saludable para los diabéticos cuando se consume con moderación. Beneficio 10. Promueve la salud cardiovascular. Los antioxidantes presentes en la miel pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades del corazón. Ayudan a mejorar los niveles de colesterol, reducir la presión arterial y proteger contra el daño oxidativo. Beneficio 11. Alivio del estrés y la ansiedad. La miel puede tener un efecto calmante en el cuerpo y la mente. Consumir miel regularmente puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, mejorando el bienestar mental general. Beneficio 12. Propiedades antiinflamatorias. La miel tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Esto puede ser beneficioso para personas con enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis. Beneficio 13. Ayuda en la pérdida de peso. Aunque la miel es alta en calorías, puede ayudar en la pérdida de peso cuando se consume con moderación. Sus propiedades naturales y capacidad para mejorar la digestión pueden ayudar a controlar el apetito y promover la quema de grasa. Beneficio 14. Mejora la función cerebral. Los antioxidantes y nutrientes presentes en la miel pueden ayudar a mejorar la memoria y la función cognitiva. La miel puede ayudar a nutrir el cerebro y mejorar el rendimiento mental. Beneficio 15. Salud bucal. Las propiedades antibacterianas de la miel pueden ayudar a mantener una buena salud bucal. Puede ayudar a reducir la placa dental, prevenir la caries y aliviar las infecciones de las encías. Conclusión, la miel no solo es un delicioso edulcorante natural, sino que también ofrece una amplia gama de beneficios para la salud. Desde sus propiedades antibacterianas hasta su capacidad para mejorar la salud digestiva y fortalecer el sistema inmunológico, la miel es un superalimento que puede tener un impacto positivo en nuestra vida diaria. Así que, no dudes en incluir la miel en tu dieta y disfrutar de sus increíbles beneficios. Gracias por ver nuestro vídeo. Si te ha sido útil, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre salud y bienestar. Hasta la próxima.